Hola, soy tu amigo Ciudadano Romín. Hoy en la Constitución Política de los Estados Mexicanos de Miguel Carbonell, en el artículo 28, hablaremos que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condiciones de impuestos y las excepciones de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades persiguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga como objeto obtener el lanza de los precios. La ley se fijará bases para que se señalen precios máximos en los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o consumo particular. Síguenos en nuestras redes sociales.